Paseo Cuando vas por el monte y subes, subes, a veces medio agachado para no pincharte con la aguja del cedro, o te detienes para quitarte la telaraña que te llevas con el pelo o el hombro, y su hilo se disuelve en los dedos porque ya no es suspensión. Y subes, subes, aunque caes, caes en la cuenta que el desnivel eres tú, que no hay cima sobre puerto cortante o vaguada que no sean tú. Y a lo transformado en sudor, a la energía mensurable que te vuelve expiración, le llamarás paisaje. Y si miras abajo y vislumbras un claro o una onda de brezo, una casa hundida como la bota en el lodo, o un puentecito colgante destabilizado como la historia, sentirás que eres amado y que no eres amado y que el desnivel eres tú. Y al caminar por una vía muerta, por lo irregular de las calvas de grama, entre hierros y tuercas, unas aquí, otras allá dispersas, ya sin fijación ni obra, digo, cuando caminas por una vía muerta, como aquellas de los cuadros de Kiefer, y le das duro al paso, le das duro y no te detienes pese a tener por qué, no te detienes, verás que el horizonte podría ser la tela con que se seca cada muerto recordado. Antigua, la tela, no se sabe cuánto, ni el carbono catorce alcanza, lienzo, materia cuarteada, pintura, pero el que gotea eres tú. Y al bajar de lo que hace unas horas era predicción, proximidad del águila, astucia de saber estar encima, verás que el desnivel eres tú, porque tampoco a pie llano las cosas son correlación, ni progresión, sino desconocimiento. Y si preguntas a quién cruza como tú el camino, si preguntas dónde está la costa, que dónde en la casa que veías como una bota hundida en el lodo, y te dice desde su correlación a un paso, verás que tú eres el paso, que estás siempre a un paso de tu paso, y que avanzas por el desnivel de todo lo acordado. A un paso avanzas. Gracias.